Hola, bienvenidos al Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que crucen los dedos, mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número uno. A continuación nuestra segunda balota. Es la número ocho. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número cuatro. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número cero. Dieciocho, cuarenta, es el Chontico Noche para hoy miércoles cinco de enero de dos mil veintidós. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos mañana a las doce y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Millonario. Hasta entonces.